La mafia está tras tu cabeza, tras tus talones, mira para abajo, mira para arriba, mira para abajo, mira, ves un espejo, mira para arriba, mira para arriba, mira para arriba, mírate la cara, imbécil, mírate la cara, me dices que no atraque tu sucursal, que no atraque tu sucursal, imbécil, me he atrapado contra atrás, no era un disparo, no era un aviso, no era una amenaza, pero ahora ya que lo dices, amenazan, amenazan, que no te enteras, si enteras, hombre. Se entreba, que no entreba, hombre, con treba, no, con trebas, te enteras, con tregua. Un mal negociante, vendía un billete de 50 por 300 euros, no vendía nada, un buen negociante, vendía un billete de 30 euros por 500 euros, lo vendió enseguida, todo el mundo quería un billete de 30 euros, quería ser el único, el primero, el especial, quería un billete de 30 euros, no le importaba pagar. 500, 600, 800, 1000 euros, el billete de 30 euros, el billete de 30 euros, la gente gritaba, no, por favor, yo decía. Yo soy muy normal, la gente es muy rara, soluciono los problemas tú, porque ellos no saben, si te ves en algún conflicto con ellos, recuerda que tú tienes razón, que ellos son gilipollas. Y todo eso lo fui aprendiendo con el tiempo, vas madurando y te vas dando cuenta de que tú siempre tienes la razón. Y que además el darle muchas vueltas a las cosas, eso da dolor de cabeza. Y ahí maduras, 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 hasta que pudres. La gente le robas, le partes la cara, los haces famosos, salen en la tele, yo me he partido la cara, yo me he robado. Y luego encima vienen a denunciarte, sabes, que dices, pero tú chaval, tú sabes cuánta gente desearía estar ahí en la tele junto a Matías, pero al chaval, diciendo, pero esto que es, pero esto que es.